Pues que creen, yo otra vez voy a preparar ponche, hoy tuve un compromiso y yo quiero ir de llevar el ponche y pues esto es lo que voy a necesitar. 2 piñas, 2 papayas, 2 melones, 4 libras de manzana, 2 libras de vallaba, 4 libras de preta, 4 lotes de jugo de piña, 3 litros de vacanol blanco, 2 litros de nuez, 8 lecheras, 2 litros de crema para abajo y 2 lotes de hielo de 20 libras. Estos ingredientes me van a encantar para preparar 50 libros de pucha. Muy bien, pues ya voy a comenzar, lo primero que voy a hacer es pelar y rebanar la fruta, la mitad de cada fruta la voy a moler y la otra mitad la voy a rebanar. Y antes de empezar a agregar las frutas moridas y rebanadas, le voy a agregar media bolsa de hielo a queso. Y esta piña la voy a rebanar en fruta chiquito y así lo voy a aceptar toda la vida. Pie insbesondere more en fruta, la voy a hacer y rebanar en fruta el puso semil. ganzホda pie evoluciona y rebanada, la voy a meter a laiver, 5 grit en a grandi burdens. Y ahora voy a hacer y rebanar la fruta, me voy a enseñar aPerbaco Uruguay, y ahora voy a leer la fruta en fruta. Ful de boca, entonces veterasilla te la voy a decir a personas que están yo fiber, manejo 5 tups de hielo de venta enorme. Ahora siguen las fresas y cuando estén listas las voy a moler y cuando estén listas Con las fresas ya las voy a moler y cuando estén listas Ya quedaron listas las fresas y las golladas y las manzanas y las golladas Y cuando estén listas las voy a moler Ahora que ya es todo lo que estamos rebobando Ya le voy a rebobar la leche condensada Ya le voy a agregar la leche también y a rebobar la leche con la leche condensada Pues aún así ya lo voy a hacer con la mayonera Porque ahorita como está haciendo mucho calor El preferencia es el manzanas con la mayonesa Le voy a poner un poco de pan Recuerda que ahora no se se quema y ahora ya he puesto la mitad aquí La leche que se ha hecho con la mayor alcools le voy a agregar el mascarilla y al final la crema es muy importante agregar la crema agregar 3 litros pero si le quieres agregar los 2 litros ya ahora si tengo 2 litros de crema que es la mitad delgado pues saben que compañeros ya es la cosa que me voy a agregar aquí es un súper tan difícil es que fueron 2 botellas de 1 litro de respaldo cada botella para que pegue pues ahora que a probar vamos a ver que primero quedo y esta rocina quedo bien y saben que ahí vamos a servir este poncho con cuchara para que la gente disfrute la punta aquí ya se me cuesta que esta ya nos vamos a la fiesta llevando pero quiero antes agradecerle a las muchachas que me maquillaron y se peinaron a Nurio Ochoa ella me peinaron y me empezó a cortar y me maquilló así muchas gracias a que les voy a comido pues miren ya llegué con Nurio Ochoa ella me va a peinar y ya me hizo las uñas las dejó bien bonitas me encantaron ya tenía 13 años que me ha comido una uñas y me quedaron muy bien así es que eres así es que eres peinado así es que eres peinado ya que hay que haber peinado mucho para hacerles más te gusta y ahí va a pasar a la mía y está ahí te maquillaje y está ahí te maquillaje y está ahí te maquillaje te echo un gran tejoré pues Melisa me va a maquillar Melisa es mi sobrina Melisa no te des pena hola pues ya quede lista muchas gracias Melisa y pues a ver que tal que bonita con el vestido pues ahora que ya quede lista pues así quede bien ay verdad que sabe pues ahora que ya nos vamos Mariana que tan bueno quedo eh porque ya estoy diciendo que quedo a ver Rebeca sin palabras raf está bueno y la mio ¿y ustedes ya comieron? trae un bateito de ponche está bien bueno eh ¿Usted quiere esta mesa ya? Gracias. ¿Usted se levantó? ¿Cuándo faltan? No, ahí en aquella mesa. ¿Ya? Sí. Ay, gracias. Agua. Nos quedó bien, buena. Este ya, y este enterito. ¿Usted se levantó? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El mío azul.